Si me pasa la foto. Ya, le muestro la foto. ¡No! ¡Pero la foto no dice nada! La foto no dice nada. Solo muestro la foto y ya. No, vaya. No. Ay, no. Solo muestro la foto. Pero la foto nomás te da a Lesslie. ¡Está bien! Ya, dalo. Ya velo. Mire, 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 mire. No se nota, no se nota. ¿Se nota? ¿Se nota? ¿Se notó? No se notó. ¡Ya lo sé! Esa es una foto porque el video no lo han visto. Déjame ver el video. Déjame ver el video. No, el video no. Quiero verme, quiero verme. Yo primero, yo primero. Quiero verme. Baja, baja. Bájalo. No es lo que parece, hijo. El guasón. ¿A qué? Mira, mira. Mira al lado. Mira. ¡Aceré! ¡Mira al lado! Eso me da mucha vergüenza. La reloja de Blue Queen. Eso me da mucha vergüenza. ¡No, no, mire! Ya no, ya. Ya, ya está. Ya no se me hicieron. Pero da para hacer el cuento ya, pues. ¡No! Ya, esto se ve lo otro día, entonces.